¿Qué es el sector de los pobres? ¿Cómo es que no hay políticas para que ellos puedan poder trabajar, desarrollarse? La única política que han puesto es echarles plomo, ponerlos presos, quitarles la mercancía sin darles oportunidad. Yo entiendo que hay que organizar, yo entiendo que no se puede volver un mercado persa a la ciudad, pero también tienen que entender los críticos de que ellos comen, los pobres comen, sienten, pagan arriendo, luz, agua, teléfono. Al contrario, tenemos que ponerlos ordenadamente a trabajar sin que violen ninguna norma para que ellos que aportan el 40% del PIB tengan plata y agreguen demanda a todo lo que es la producción. Y si la producción está al tope, viene lo que es la distribución de la mercancía. Esa distribución de mercancía necesita transporte y necesita también empaque. Y esa realmente es la genuina, ese volumen de gente vinculada a la demanda del país es realmente lo que genera un bienestar para todos los colombianos. Entonces, una economía, el capitalismo se basa, el capitalismo sano, en cubrir las necesidades de toda la población, especialmente la más necesitada. Ellos también son bumangueses, ellos también trabajan, ellos también pagan IVA, ellos pagan todo lo que los impuestos directos e indirectos genera el gobierno nacional a toda la población.